Hola que tal amigos de AndroidSys, soy Francisco Ruiz y ya estamos otra vez aquí, esta vez para hacer un pequeño análisis de un nuevo terminal de la casa Sunstech una empresa con sede en Barcelona y que ha sacado al mercado 4 nuevos terminales con sistema operativo Android de la serie Usun el Usun 100, el 200, el 250 y el 300 en este caso vamos a hacer un análisis al Usun 200 un terminal que está a la venta por 144,99€ una gama media bien, vamos primero a abrir la caja para ver el contenido de la misma y vemos que viene el smartphone que ya lo tengo montado con la batería que es una batería de 1800 mAh una batería que nos va a dar lugar a un día de uso bien bien dependiendo del uso que le demos seguimos abriendo la caja para ver lo que viene viene el enchufe de la pared donde irá el cable USB, micro USB el citado cable USB, micro USB para datos y carga unos auriculares con manos libres una funda protectora para la parte de atrás en plástico transparente y el manual de instrucciones y un tríptico de inicio rápido bien, vamos a hacer un pequeño comienzo del terminal el terminal vamos a limpiarlo un poquito el terminal es un terminal que es muy fino y un diseño muy elegante su parte trasera es como gomosa, antideslizante que da un buen tacto bien, tiene una pantalla QHD IPS capacitiva de 4,5 pulgadas el total del diámetro de la pantalla son 11,43 centímetros una resolución como os he dicho QHD de 960 x 540 píxeles su chip es una CPU dual core MediaTek 6572M que corre a 1,2 GHz en cuanto a memoria interna del terminal cuenta con 4 GB de memoria aunque solo 1 GB es para aplicaciones para instalar aplicaciones la RAM cuenta con 512 MB de RAM un aspecto un poco limitado en cuanto a RAM pero bueno para un usuario que empieza en el sistema operativo Android un usuario medio funciona bastante bien la cámara principal que es la cámara trasera es una cámara de 5 megapíxeles pero que puede llegar hasta 8 interpolando los píxeles y cuenta con flash LED incorporado la cámara delantera es una cámara VGA y lo mismo interpolando los píxeles puede llegar a 2 megapíxeles de resolución aquí tenemos el auricular y cuenta con 3 botones táctiles que no tienen retroiluminación que esto es un aspecto también que podría mejorar teniendo retroiluminación bien en la parte derecha tenemos el botón power que es el mismo de bloqueo y desbloqueo y los botones de volumen más menos con un aspecto un tono cromado en la parte de arriba tenemos el micro USB para datos y carga y el jack de 3,5 milímetros para conectar los auriculares y ya no tenemos ninguna conexión más en la parte de atrás el altavoz con manos libres y el logotipo de la empresa bien vamos a encender el terminal y vamos a ver una cosa que nos he dicho es que es dual sim y tiene tecnología 3G la nueva 4G no le ha llegado todavía o sea llega solo hasta 3G y es dual sim que podemos tener dos tarjetas sim una por ejemplo para el trabajo y otra para nuestro número personal a la vez las dos con conectividad 3G que más tiene para ampliar memoria mediante micro USB de hasta 32 GB de capacidad si entramos en los ajustes podemos ver que corre la versión de Android 4.2.2 y podemos encontrar una sorpresita en el terminal que igualmente nos viene en la caja voy a enseñar la caja y aquí nos pone Automatic Update que significa que tiene implementado en el firmware de fábrica una aplicación para actualizar el terminal vía OTA esto es una buena señal que aunque la empresa no nos haya dicho nada de manera oficial de que tenga pensado actualizar a versiones mayores de Android se supone que integrando esta tecnología para actualizar vía OTA se supone o se piensa que se podrá actualizar o Android 4.3 o KitKat quizás saquen una versión bien otra de las cosas que también me ha sorprendido es que cuenta ya de serie sin tener nada que hacer ya viene el terminal roteado vamos a abrir el RotChecker Basic y le vamos a dar a verificar y veis como sin haber hecho nada en absoluto el terminal ya viene roteado esto es una muy buena noticia porque podremos usar aplicaciones para para tunear el terminal para que vaya más rápido por ejemplo como el CPU Control donde podemos ver que aunque el procesador quede de doble núcleo de doble núcleo a 1.2 GHz con esta aplicación lo hemos podido subir a 1.3 igual que el mínimo del procesador también lo podemos subir o bajar yo lo he dejado como viene de serie pero como os digo esto es una muy buena noticia porque solo instalándonos el SuperSub por ejemplo y un explorador de archivos y aplicaciones ya podemos ya podemos manejar el terminal de otra manera e incluso aplicaciones que vengan preistadas que no nos interesen podemos borrarlas fácilmente en cuanto a la interfaz viene con Android puro que vemos que el chip de doble núcleo está capacitado de sobra para moverlo sin dificultad y bueno ahora vamos a pasar a comprobar unas cuantas aplicaciones que he instalado para que veáis las aplicaciones que vienen preinstaladas en el terminal las he metido todas en esta carpetita y podemos ver como tiene una aplicación donde nos dirá si hay actualizaciones del sistema y la misma que os he enseñado antes de actualizaciones inalámbricas que vienen vía vía OTA después contamos con una aplicación para copia de seguridad para hacer nuestros backups y fondos de pantalla y temas esta de los temas es muy buena porque cambia todo el tema del terminal es muy parecida a las ROM MIUI y bueno pues es muy buena esta por ejemplo que tenemos puesta le da unos tonos al menú de ajustes blanquecinos los blanquecinos negros que queda muy elegante y por ejemplo esta que se llama light cambia en todo el menú la vamos a aplicar ahora para que lo veáis y cambia todo el menú si vamos para atrás le damos ajustes y veréis como ahora aparece el menú en fondo blanco con letras negras y tonos naranjas bien vamos a seguir con la carpeta de las aplicaciones preinstaladas y tiene una linterna muy funcional con varias opciones el manual de usuario en formato PDF podemos ver aquí todos los entresijos del terminal después tenemos también una aplicación para ver vídeos y radio FM tiene radio FM y también bluetooth 4.0 y GPS y A-GPS integrado vamos a abrir la aplicación de vídeos para ver qué tal mueve los vídeos vamos a ver si estamos conectados por wifi vamos a los ajustes encendemos el wifi vamos a abrir de nuevo la aplicación vamos a abrir cualquier vídeo este por ejemplo y a ver qué tal se ve vamos a abrir y vamos a abrir se está cargando el vídeo esto ya depende de la conexión a internet que dispongamos la rapidez que carga no cargue lo que tenemos que fijarnos es el vídeo se atrasmanca o va fluido como veis el sonido y la reproducción del vídeo es fluida salimos y pasamos a la carpeta donde tenemos el super su y el rock cheaker que lo hemos visto antes como ya viene roteado le hemos hecho el test de antutu y nos ha salido una una puntuación decente 10.033 puntos salimos y bien aquí he instalado una aplicación que nos da las características de la batería ahora mismo no se ve las letras porque tenemos el tono blanco vamos a cambiar el tono para que lo podáis ver bien vamos a poner el oscuro y volvemos a abrir la aplicación ya os digo que la batería dura en torno al día dependiendo de la utilidad que le demos y lo que juguemos tiene una una duración de más o menos un día aproximadamente quizás un poco más un poco menos depende de lo que lo utilice del uso que le demos bien vamos a ver por ejemplo en esa en esta carpeta que tenemos las aplicaciones nativas de google vamos a abrir por ejemplo el maps y vamos a ver cómo carga perfectamente la ubicación incluso estando en un sitio cerrado yo he estado utilizando el navigation y va a la perfección tened en cuenta que cuenta con tecnología gps y aparte a gps bien vamos a abrir la aplicación de youtube esperamos que se cargue y vamos a abrir por ejemplo este vídeo que nos sale primero veis que el vídeo se ve súper fluido y el sonido se escucha alto y claro vamos a pasar ahora a la carpeta que tengo que preparada para las redes sociales vamos primero a entrar en las aplicaciones y vamos a liberar un poco bien entramos en la carpeta donde tengo preparada las redes sociales vamos a abrir facebook vemos cómo carga prácticamente al instante incluso las fotografías no tarda demasiado en cargarlas también tened en cuenta que depende de la buena conexión de wifi o de datos que tengamos ahora mismo estoy conectado via wifi pero no digamos que no es una conexión de las más rápidas que haya veis cómo es fluida la pantalla y bueno se están cargando las fotos por lo que yo os digo por la conexión wifi que tengo vamos a dejar el segundo plano y vamos a abrir por ejemplo twitter twitter y twitter carga más rápido porque no cuenta con tantas imágenes como facebook veis que va súper fluida ya la ha cargado toda perfectamente sin hacernos esperar la dejamos en segundo plano y vamos a abrir google plus y lo mismo carga con facilidad se van cargando las imágenes mientras vamos haciendo scroll y bien vamos a abrir el navegador de internet vamos a irnos para atrás pantalla de inicio y vamos a abrir por ejemplo la página de android 6 ahora vemos como carga con rapidez ya tenemos la página cargada de android 6 sin mayor problema damos a cualquier artículo y vemos como es bastante rápido ya os digo que es un terminal recomendado para unos usuarios medios de android que quiero decir que un usuario medio un usuario que se va a dedicar a llamadas de teléfono whatsapp telegram jugar algún que otro juego lo común que se suele hacer con un smartphone android bien vamos a probar la multitarea como funciona vamos a ir al facebook que lo tenemos en segundo plano y vemos que sigue donde estaba hacemos lo mismo y nos vamos por ejemplo a twitter y sigue por el mismo sitio que lo teníamos esto significa que la multitarea está funcionando perfectamente bien ahora vamos a cerrar unas cuantas aplicaciones para no forzar demasiado la ram ya que vamos a hacer una prueba con unos cuantos juegos que me he descargado vamos a probar ahora estos dos juegos que me he descargado el temple room 2 y el de antiger vamos a abrir el temple room 2 que es un juego que necesita de bastante potencia gráfica y vamos a ver que tal lo mueve el santer 200 vamos al play vemos que el sonido se oye bastante bien tiene sensor de movimiento que funciona fino y el táctil espectacular veis que no causa lag ni ningún trompicón y va perfectamente fluido como veis va sobrado para rodar este juego para rodar este juego que en algunos terminales se atramanca bastante bien vamos a probar ahora el de antiger lo tenemos aquí lo abrimos esperamos que cargue el de antigerio y el de antigerio y vemos como va sobradísimo vamos a darle a zoom este todo este me van a matar van por todas partes ¿Dónde está este? ¿Veis como no causa tampoco lab ni se retiene? Y va a lo fluido que tiene que ir el juego Un juego que requiere de mucha potencia Y que en algún otro terminal que lo he probado, más antiguo, no lo he podido jugar Aquí, como veis Para echar una buena partida va sobrado Bien, vamos a salir Como veis, los juegos lo reproduce perfectamente Sin lag ni parones Y bueno, una experiencia de juego muy buena Salimos del todo Por último vamos a hacer una pequeña prueba con la cámara Que ya os adelanto que es el punto más débil que tiene este terminal Vamos a abrir la cámara Y es la cámara típica de Android Donde tenemos los ajustes Modo de escena, el efecto color, etcétera, etcétera Temporizador, disparo continuo, hasta 40 disparos Tamaño de imagen 8 megapíxeles La vamos a poner en 6 megapíxeles Para que sea más buena la calidad Porque si no tiene que interpolar los píxeles Vamos a hacer una foto de la caja Ahora, el producto Enfocamos Sale el flash Hacemos otra Y vamos a ver que tal han quedado Como veis Una calidad justita Cuando la ampliamos podemos ver ya los píxeles Y esta queda un poco mejor Porque el enfoque ha sido mejor Pero igualmente podemos ver al ampliarla Como pierde bastante calidad Ya os digo que es el punto más flaco Del terminal En un sitio muy iluminado Al exterior podemos hacer unas fotos Bastante decentes Pero lo que se refiere a fotos con poca iluminación El resultado es muy malo O sea, no es una cámara buena en ese sentido Vamos a ver un vídeo que he hecho antes en el exterior Un vídeo muy corto Una calidad decente Y dos fotografías que he hecho Lo mismo Veis que es una calidad Justita para salir del paso No es una de las cosas por las que destaque Este terminal Pero bueno Tampoco está mal Siempre que sean fotos De exterior Como veis Tampoco se ve muy pixelada Al ampliar Pero ya os digo que es una foto de exterior Y con muy buena iluminación Bien, para acabar Vamos a deciros Los puntos buenos que tiene este terminal Y los puntos más malos que hemos podido encontrar En cuanto a punto bueno Su precio 144,99 euros Un terminal doble núcleo Con 4,5 pulgadas Una pantalla IPS Y los acabados que tiene Son unos acabados muy buenos Muy delgado Es ideal para llevarlo en el bolsillo No molesta Y bueno Android 4.22 Que probablemente Y según se publicita en su propia caja Y las aplicaciones que vienen instaladas Si no lo indican Que puede que sea actualizado Ya que tiene su propio actualizador Para recibir actualizaciones vía OTA Esos serían los puntos fuertes del terminal Su procesador Que va muy bien Es capaz de menear los juegos Como habéis visto Los vídeos perfectamente Su conexión wifi es muy buena Su bluetooth 4.0 También es un punto a destacar Que tiene esto Para llevar dos tarjetas SIM Y la batería Que aguanta bien bien El día de uso En cuanto a sus aspectos negativos El principal de todo Es la cámara fotográfica Que como habéis visto En interiores O con poca iluminación Salen fotos Muy malas Y sin embargo En el exterior Pues salen fotos decentes Tampoco El que se quiera comprar un terminal Por la cámara No se tiene que comprar este Y el otro aspecto negativo Pero menos negativo Digamos Es su memoria RAM Que tan solo tiene 512 megas Que yo creo que por esa razón Se actualizará KitKat Vamos yo apostaría a eso Ya os digo que no hay confirmación De la casa ni nada Pero al tener el actualizador Y eso Lo más seguro Es que se actualiza KitKat Que viene optimizada Para rodar Con terminales Con memoria RAM Más baja Y el otro punto A destacar Que os lo he dicho al principio Es que ya viene Roteado Tan solo para disfrutar del rod Tendremos que instarnos El SuperSue Y ya podremos Correr perfectamente Aplicaciones Aplicaciones que necesiten Rot Bien Como veis La fluidez es Perfecta Y como os digo Un terminal ideal Para iniciarse en esto Del mundo Android Sin tener que gastarse Un pastón Que vale en otros terminales De casas más conocidas Bien Esto es todo por hoy Espero Les haya gustado el vídeo Y nos vemos en otra reviep Hasta luego